vamos a hacer el vídeo del día y entonces para hacer el vídeo del día no hay mejor lugar que ir a la montaña pero acá hay montañas en serio estamos saliendo de las vegas de la ciudad de las vegas está esto está a diez minutos de la casa donde vive mi hija y quería hacerles este 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 es un aperitivo de mi visión acá voy a hacer el vídeo a la montaña ahora una zona que se llama calico acá pero mientras tanto quería mostrarles el camino que hay y nada mejor que que explicarles con una visión para que puedan ver qué es lo que realmente uno quiere transmitir no se pudiera explicar con palabras imagínense miren lo que es esto no se pudiera explicar con palabras y entonces lo mejor es mostrarlo con una imagen y aquí está la imagen vamos viendo fíjense ahí está todo en la visión del costado y aquí me tienen a mí aquí me tienen a mí saludándonos a los amigos y enviándoles este recuerdo desde desde nevada desde el centro operativo del vicio y las malas costumbres pero yo creo que voy a tratar de salvarme de no caer en la tentación así que les mando un abrazo grande y este es el aperitivo ahora voy a hacer el vídeo de hoy un vídeo que realmente parece que el ambiente me ha inspirado un vídeo que va a ser revolucionario porque voy a hablar de por qué fíjense bien porque realmente somos peronistas eso no está analizado no está analizado de verdad mira que yo he escuchado muchas 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 historias del peronismo así que bueno ya estamos entrando a la zona fíjense ya estamos entrando y aquí este es en la parte de la vamos a la parte de vamos a hacer el vídeo miren lo que es esto así que nos vemos más tarde chao no puedo dejar de filmar esta belleza yo había cortado ya el vídeo pero no puedo dejar de filmar esto para ver dónde dónde estamos para ver lo que estamos haciendo y quería agregarles eso a la vez de porque es un es un baño de espectáculo es una cosa que realmente conmueve y emociona y no quería que perdieran ustedes esta visión ya ahora sí me despido ya hasta luego y aprovechar el ambiente no es fácil encontrar la orientación del viento porque hay mucho viento y aquí entonces tenía miedo de hacer este vídeo porque como considero que es un vídeo muy importante quería tener un poco de tiempo para que no me distraiga el el sol el viento pero estoy en la montaña y hoy es un día domingo y hay mucha gente andando por aquí entonces es prácticamente imposible dedicarle el tiempo con la atención que requiere el tema se es preferido es preferido dejarlo este tema para mañana pero no quería estar ausente hoy no quería dejar de llegar a ustedes y decirles que este contacto con la naturaleza me va a permitir mañana realmente exponer esta idea que es una idea creo que es fundacional dentro del peronismo porque significa que si nosotros no aprendemos a entender qué significado qué significado tiene ser peronista porque hasta ahora todo lo que nos dice es un relato peronista que somos solidarios que somos buena gente trabajadores luchadores que hemos sufrido las consecuencias de cantidad de desplantes a lo largo del tiempo que hemos puesto vida y muerte que hemos con el trabajo producido la riqueza de la nación y que hemos le entregado todo nuestro esfuerzo a una cantidad de aventureros que siempre cíclicamente se van volviendo a presentar en el país y nos dejan al final con terribles consecuencias que debemos nosotros afrontar y resolver y nuestro problema social va encreciendo la pobreza va aumentándose y la marginación en todos los órdenes política social económica cultural va desapareciendo entonces si nosotros no explicamos el origen de todas estas causas y le damos contenido la gente no va a entender cuál es el significado que representa ser peronista y claro y eso es como es tan importante requiere un tiempo específico y requiere que se le preste una atención especial porque vamos a explicar un tema que no está definido y que todo el mundo por eso anda mucha gente como salvin salting banking un día es peronista un día reniega del peronismo un día reniega de no sé cuánto otro día se pasa a otro grupo que es antagonismo a este la pelea intestina la lucha hay algunos peronistas que son funcionales a la oligarquía y al poder establecido que va en contra de los intereses de las grandes mayoría si eso es toda una confusión ahí hay un mensaje ahí hay un mensaje que hay que entenderlo y entonces para entender ese mensaje hay que explicarlo la gente tiene que saber vos tenés que saber qué significa ser peronista y qué representa nuestra actitud frente a la realidad de un mundo convulsionado vorágine vorágine desesperantes que vienen por todo y que en la gran eclosión que han producido los encuentros culturales en esta época globalizada hay que tener hay que tener capacidad de explicarlo y nosotros no tenemos dentro de nuestra fila gente que no explique entonces tenemos que salir nosotros los del pueblo los gente que tenemos mucho menos calidad y mucho menos recursos culturales para explicarlo pero somos los únicos que podemos explicarlo porque somos los únicos que siempre soportamos las consecuencias entonces nosotros desde nuestro horizonte de nuestro posicionamiento de nuestro sentimiento y de nuestras aficiones de nuestros intereses tenemos que explicar esto y eso solamente lo puede explicar alguien que realmente está dentro del peronismo y que nunca ha salido del peronismo ni ha sido tentado por ningún canto de sirena hoy muchos peronistas se pasan a un grupo se pasan a otro se pasan a la religión eso no eso no tiene contenido el peronismo es una cuestión de es una cuestión social entonces hay que explicarlo desde ese punto de vista y entonces por eso necesitamos tiempo necesitamos tiempo necesitamos paz necesitamos entendernos porque si no nos entendemos vamos a ir a los tumbos como estamos hasta ahora hoy vine a cada montaña para hacer este un mensaje para darles un mensaje estoy en las vegas nevada en el fin del mundo no estoy en la vorágine del juego de la lujuria de la expresión del tilingulaje del mundo esta es la dinerlandia de los ricos y de los mayores como he dicho siempre yo estoy en las afueras de las vegas en 20 30 kilómetros del centro de la vorágine del juego y entonces por eso quería desde esa montaña milenaria quería enviarles un mensaje no es el mensaje que yo quiero dar no es el mensaje que mañana voy a tratar de exponerlo en estos mismos lugares mañana voy a volver acá cuando ya la semana empiece con su ritmo de calma y porque hoy es domingo y ya está lleno de gente acá no se ve ahora pero la gente pasa por todos lados por acá y me distraen no me puedo concentrar soy un ser humano al fin y al cabo bueno mañana nos vemos los espero broma falle porque mañana vamos a hablar de cosas serias que hacen al interés nuestro y te parece poco si hablamos del interés nuestro es cuestión de prestar un poco de atención porque quizá a lo mejor no encuentre no se encuentre reunidos a todos en algo que ni siquiera lo tengamos previsto chao hasta mañana chao hasta mañana chao hasta mañana